...de Jessica Pedroso, le regaló a la niña una jarrita, una jarrita con su nombre, Michelle, y era un acróstico, cada letra del nombre tenía una declaración afirmativa de lo que su nombre significaba, y era muy bonita aquella jarrita, decía, bueno, si era la M, musical, la I, una persona íntegra, y así iba declarando ciertas características de su nombre, y la niña se enamoró de la jarrita porque tenía su nombre, y recuerdo que ella solamente tomaba por muchos años la leche cada mañana y cada noche en esa jarra, era algo especial, así que cuando llegaba el momento en que ella iba a tomar la leche, la jarrita si estaba perdida tenía que aparecer, si no estaba limpia tenía que estar limpia, en fin, ese era el único, la única vasija en la que ella podía tomar la leche, y yo esta semana estaba pensando mientras Dios me daba la palabra para compartir con ustedes que así mismo es Dios, en relación con nosotros, que para nosotros, nosotros somos una vasija especial, que no importa en qué condición estemos ni dónde nos encontremos, Él sale a buscarnos con tal de estar en sus manos para usarnos para su gloria, alguien puede decir amén, la palabra que ha sido clave en las últimas semanas y que sigue siéndolo hoy, la quiero leer una vez más, en 2 Timoteo 2.21, de ahí toma fuerza cada mensaje y cada enseñanza que he estado compartiendo, y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, y por eso basado en este pasaje, el versículo anterior, el versículo 20, que habla de la imagen de una vasija de honra en la casa, y así dice Pablo entonces, inspirado por el Espíritu Santo, así son ustedes, una vasija que es limpia, que es santificada, que es útil para el Señor, que le da honra a Dios, que bendita promesa de parte de Dios, y que hermosa declaración para cada uno de nosotros, que Dios nos quiere usar como la vasija predilecta, pero no cualquier vasija, sino la vasija de honra, y no en cualquier condición, sino limpia y santificada para Él. Alguien diga aleluya, porque están hablando de ti, iglesia preciosa. Vamos, dale un aplauso al Señor en esta mañana. Yo las tres semanas anteriores hablé de tres personajes bíblicos también, y repito y menciono sus nombres, hablé de Simeón, hablé de Zacarías, y hablé de Bernabé. Tres hombres de la Biblia, quizás no muy conocidos, quizás no de los más mencionados, no fueron un Pablo, un Juan, un Pedro, pero están en la Biblia, y sus vidas son extraordinarias, y sus vidas son desafiantes. Porque fueron hombres que portaron algo, y que tenían características tan tremendas, que Dios hoy los trae a nuestras vidas, y lo ha hecho en las últimas tres semanas, para mostrarnos lo que es una vasija limpia, lo que es una vasija santificada, y lo que es una vasija de honra para el Señor. El Señor ha venido a decirnos a través de ellos, así quiero que seas. Pero esta semana, yo creo que por indicación de Dios, el Señor me lleva a preparar otro mensaje. ¿Por qué razón? Porque cuando miramos semejantes testimonios, esos testimonios nos retan y nos dicen, yo quiero que tú estés aquí, donde está Simeón, yo quiero que estés a la altura de Bernabé, yo quiero que vivas la vida de Zacarías. Y si estamos un poco más abajo, somos retados por esas vidas y decimos, así quiero ser. Pero también el diablo, en ocasiones, toma semejantes testimonios para decirte, ¿ya ves? Dios usa a los que son un Simeón, Dios usa a los que son un Bernabé, Dios usa a los Zacarías, pero no te puede usar a ti, porque tú ni te le pareces. Tú no logras alcanzar a ese hombre, tú no logras alcanzar la estatura espiritual de aquellos a los cuales Dios usa como testimonio y como ejemplo. Pero el Señor hoy quiere que yo te diga algo totalmente diferente. Y este es el mensaje. De hecho, quiero establecer esta premisa que sirve como título a esta enseñanza. Tu pasado no determina tu presente. Alguien diga conmigo, mi pasado no determina mi presente. Porque todos los que estamos aquí tenemos un pasado que trae cosas buenas y que trae cosas malas. Lo que pasa es que se perpetúa lo malo en algún momento y por alguna razón nuestra propia conciencia hace alianza con el infierno para mantenernos como cucarachas cósmicas en algún lugar, en alguna sombra de la vida y decirle, ahí pertenece. Tú perteneces al grupo de los mediocres, de los que están en el anonimato, de los que están en la sombra, de los que admiran a los Bernabé, Simeón y Zacarías, pero solo existes para anhelar y nunca ser. Pero hoy Dios quiere que sepas que tú no existes para anhelar y nunca ser. Tú existes para ser transformada y transformado por el poder del Espíritu Santo y tu pasado que solamente sirva de testimonio de que en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Alguien diga amén. Así que quiero hoy que vayamos a la Biblia y voy a volver a una historia muy conocida porque quiero usar un personaje de la Biblia que llegó roto y manchado al Señor. Como llegamos nosotros. Rotos y manchados. Y su nombre es Saqueo. ¿Les parece conocido el nombre? Saqueo. Yo he hablado de él un montón de veces y ustedes dirán otra vez vas a hablar de Saqueo. Claro, porque la palabra de Dios es viva. Y como es viva, ella tiene el poder de decirnos hoy lo que no nos dijo ayer el Señor a través de Saqueo. Porque lo que dijo ayer a través de Saqueo era para ayer, pero lo que va a decir hoy es para hoy. Y él quiere usar la vida de este hombre manchado y roto para decirnos a nosotros algunas cosas que son importantes. Lo primero nos va a mostrar cómo y qué hizo Jesús para transformar a Saqueo. Y lo segundo, ¿qué hizo Saqueo para dejarse ser transformado? Así que yo quiero basarme en estas dos cosas. Lo que hizo Jesús para transformar a Saqueo. Y de ahí nosotros revestirnos de esa misma actitud para transformar la vida de otros. Y también lo que Saqueo hizo por sí mismo para ser transformado por el poder de Dios. Así que quiero que vayamos a la Biblia un momento. Lucas capítulo 19. Volvemos a leer la historia de Saqueo. Son solo 10 versículos. Y quiero que la leamos juntos un momentito. Lucas 19. Díganme algo cuando la tengan. Dígan amén. Dígan lo tengo. No sé con lo que quieras decir, pero déjame saber que ya puedo comenzar a leer. La Biblia dice, Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado, llamado ¿cómo? Saqueo. Que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también, y esto lo dice de Saqueo, Él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra de Dios que está bendecida, que habla de nuestras vidas en este momento. Jesús toma el poder que está en él y manifiesta el poder de tres formas. Quiero hablar de tres poderes que Jesús manifiesta en la vida de Saqueo para cambiar a este hombre. Y esto es lo que Jesús usó para transformar a este hombre. El primero, el primero es el poder del acercamiento. Alguien diga conmigo, el poder del acercamiento. La Biblia dice, y nosotros lo acabamos de leer allí, pero quiero leérselos una vez más. En el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él se encuentra en el camino con un hombre en el árbol y en lugar de desecharlo y separarse de él como la mayoría hizo hasta ese momento, Jesús le dice, bájate, Saqueo, porque yo quiero estar hoy en tu casa. Lo que le está diciendo es, yo quiero proximidad, yo quiero cercanía, yo quiero asociación, yo quiero acercarme a ti. Ahora entiendan esto, la mayoría de las veces que nosotros buscamos el acercamiento con alguien es porque queremos ganar algo de esa persona. Algo tiene esa persona que nosotros necesitamos. Si yo estoy financieramente mal, yo quiero asociarme a quien está financieramente bien porque a lo mejor pienso, o que se me pega por asociación, o que tal vez de vez en cuando me deje caer algo. Si yo necesito algún problema legal que se resuelva, a lo mejor yo voy a aquel que es abogado y tiene un bufete de abogado y me hago amigo de él y le hago una parrillada y todo y lo contento para que quizás en algún momento me acuda o me ayude financieramente. Los seres humanos somos tan egoístas que usamos el poder de la asociación solo para beneficio personal. Pero aquí tenemos al cielo en la tierra. Alguien diga, el cielo en la tierra. Jesús cuando comienza su ministerio, Marcos 1.15, Él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y no hablaba de un sistema solamente, hablaba de una persona. El reino de Dios se materializó y se personificó en la persona de Jesús. Y como el reino de Dios tiene un código diferente al nuestro, mientras nosotros nos asociamos por intereses egoístas, el reino de Dios se asocia por intereses divinos. Nosotros buscamos ganancia y el reino de Dios no necesita nada. Nosotros tenemos carencias y por eso queremos ganar algo de los demás. El reino de Dios lo tiene todo. Y como Él es el reino personificado, Él no se acerca a saqueo porque necesita su influencia, su poder o su dinero. Él se acerca porque Él sabe que saqueo lo necesita a Él. El Dios en el cual nosotros estamos, cuando vino a buscarte, no es porque tú le hacías falta, sino porque sabía que tú, que a ti te hacía falta a Él. No sé si me estoy haciendo entender. No es que eras el más inteligente y los demás éramos brutos. No, no, no. Es que con toda tu inteligencia y todas tus capacidades intelectuales, tú estabas vacío y tú estabas necesitado y necesitada de bajarte del árbol y venir a intimar con el único que te podía llenar la vida. No es que la iglesia estaba necesitada de tu finanza y hacía falta un rico para resolver los problemas financieros de la iglesia, sino que con todo y tu dinero hacía falta en tu corazón la gloria de Dios, el gozo del cielo y la vida eterna. Alguien dígame. Jesús usa el poder del acercamiento. Vamos a saqueo, necesito estar en tu casa. Entiendan que por primera vez a este hombre le está sucediendo algo. Él está hastiado de dos grupos de personas, los que lo rechazan y los que lo adulan. Él conoce demasiadas personas que cuando él pasa murmuran y hablan mal de él y lo rechazan todo el tiempo. Y está hastiado de esas personas, la mayoría de ellos religiosos. La mayoría de ellos van a la iglesia, la mayoría de ellos hablan de Dios y cuando lo ven dicen, este es un pecador. Lo mismo que pasa hoy en día. La gente está hastiada de personas de iglesia que los señalan, los censuran, los marcan y los separan. ¿Todavía estamos aquí o el Señor vino por nosotros? Y también están cansadas de personas que los adulan. Y déjame decirte que la adoración está, la adulación está tan adentro como afuera de la iglesia. Y la persona necesitada de relaciones sinceras, honestas y verdaderas tiene un detector para los dos grupos. Este me rechaza y este me adula. ¿Dónde están los verdaderos? ¿Dónde están los que se acercan? No porque quieren algo de mí. ¿Dónde están los que realmente cuando me ven pasar no me murmuran, no me rechazan? ¿Dónde están los Jesús que me dicen, bájate del árbol? No porque te necesito, sino porque te amo y quiero cambiar tu vida. Y saqué o baja de aquel árbol entendiendo que por primera vez está en presencia de alguien que tiene el poder de cambiarle la vida. Dí conmigo, el poder del acercamiento. Yo oro en el nombre de Jesús, que si Cristo habita en nosotros, nos dé de su espíritu para nosotros acercarnos a la persona, no con una mentalidad egoísta, porque dice Pablo en Corintios que él nos ha dado la mente de Cristo. Y si la mente de Cristo está en mí, yo no debo buscarte por lo que tú tienes para darme. Yo debo buscarte porque el que está en mí quiere derramarse en ti. ¿Será que hay gente en este lugar que hoy responde al llamado y le dice, Señor, ahora tú te estás moviendo a través de otro cuerpo? Este es tu cuerpo, tu iglesia. Primer poder que usa es el poder del acercamiento. En segundo lugar, el poder de la influencia. ¿Alguien diga conmigo, influencia? Jesús tiene influencia. Jesús no necesita ni hablar para transformar ambientes. Dice la Biblia, y lo voy a leer ahora, que cuando Jesús entra, esa parte no la voy a leer, te la voy a mencionar. Cuando Jesús entra a la casa con saqueo, ¿qué dijeron los que estaban afuera? Si supiera con quién está entrando. Mira con quién entró. Mira con quién va a comer. Hermano, tenemos que orar por Jesús. Sí, porque ahí lo que están es puro religioso, pura gente que se reunía en la sinagoga, puros maestros de la ley. Ahí están los fariseos, no diciendo, aleluya, el cielo penetra al infierno, sino diciendo, ya lo ves, Jesús es un perverso. Pero a Jesús no le importa el criterio de los hombres. A Jesús le importa hacer la voluntad de su Padre. Por eso dice Juan 13, en su última oración, al cielo, al Padre, le dice, Padre, lo que tú me diste para hacer, eso hice. Y allí en esa declaración estaba incluida la visita a la casa de saqueo. Es que era una decisión del cielo. Él escuchó al Padre en diálogo con el Espíritu Santo y con él mismo es necesario que tú vayas a la casa de ese hombre porque los criticones de afuera no transformarán al mundo como el saqueo en el árbol. Y dice la Biblia que mientras los otros estaban afuera criticando, saqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y sin algo defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ustedes creen que esto sucedió aquí por arte de magia, por casualidad, que él estaba esperando el momento oportuno para que esto sucediera? ¿Este es un ladrón con cuello y corbata? Este es un hombre que tiene influencia en el mundo donde vive pero para sacarle el dinero legalmente a la gente del bolsillo, aunque todos saben que es un ladrón. ¿Conoces algún ladrón que te devuelva el dinero? ¿Que te robó? ¿Te ha tocado alguna vez en la puerta de tu casa el ladrón que te robó algo y te dice vengo a devolverte lo que te robé y cuatro veces más? ¿Los conoces? Bueno, estamos en presencia de uno que fue así. ¿Y saben por qué esto ocurre? Porque cuando los otros se quedaron afuera criticando, Jesús decidió usar su influencia. Y la influencia de Jesús cambió el ambiente y provocó en este hombre que por primera vez es aceptado, no es adulado, no es criticado, aceptado por alguien que se acerca con una intención correcta, con la mentalidad del cielo. Y cuando ese hombre está sentado, Jesús, a la mesa de la casa de saqueo, dentro de saqueo se comenzó a provocar una necesidad de arrepentirse y decir tengo que cambiar. Yo no puedo seguir robando. Yo no puedo seguir haciendo esto. Yo tengo que cambiar mi vida. Y se pone de pie y dice, ¿sabes qué, Señor? Le voy a devolver a cada uno lo que le he robado. Porque la influencia tiene el poder de cambiarle el corazón a una persona. La iglesia ha pensado que es criticando al mundo como lo vamos a cambiar. No es haciendo protestas afuera de las clínicas de aborto que vamos a cambiar con el aborto. No es luchando contra la comunidad gay que los vamos a transformar. Tampoco es diciendo que el aborto es bueno y que los gays también. Es dejando que el Jesús que está en nosotros cuando se siente a la mesa con ellos les cambie la vida. Es que el Jesús que está en nosotros le dé amor por su bebé a la madre que está a punto de matarlo. Y diga, Señor, yo estaba a punto de matar a mi hijo pero por el Jesús que está en ti, iglesia, yo ahora entiendo que lo que tengo es una bendición y aunque crezca sin el padre biológico va a crecer bajo la sombra del padre espiritual. Eso puede hacerse el Señor con una iglesia que no adula ni margina sino que manifiesta al Jesús que transforma. Jesús usa el poder de la influencia. Claro, claro. Debo decirle esto entre paréntesis. Tú antes de entrar en esas dinámicas de la vida tienes que conocer muy pero muy bien tu corazón. Sí, porque algunos dicen no, yo lo voy a hacer porque quiero servir al Señor y no es verdad. Lo que pasa es que en el fondo de tu corazón te gusta el estilo de vida de saqueo y quieres asociarte con Él para llegar a ser como Él. Y hay otras que dicen no, no, no déjame acercarme a este muchacho porque yo lo quiero salvar para el Señor. Quiero que conozca a Cristo y a Cristina que soy yo. Entonces mucho cuidado con la motivación de nuestro corazón porque es preferible alejarse por un tiempo si en tu corazón hay motivaciones equivocadas y asociarte con el falso pretexto de influenciar con tu fe y con la presencia de Dios y con la persona de Cristo la vida de los demás cuando en realidad lo que te atrapa es el pecado porque a diferencia de Jesús todos nosotros somos atrapados por el pecado que en algún momento practicamos. Entonces no mires para el lado de nadie ahora porque todos tenemos una pata que nos cogea. Y porque este es el momento oportuno para decir qué lástima que no vino fulano están hablando de él o para mirar por encima y decir están hablando contigo no, hello estoy hablando hasta de mí mismo el único que venció el pecado tentado por todo pero no pecó en nada Jesús pero todos nosotros tenemos una tendencia así que hay que llevarla a la cruz hay que matarla hay que saber que ya no me domina para luego entonces ser un agente de influencia y cuando tú te conviertes en un agente de influencia tu motivación no es tu ganancia personal no es tu logro no es tu ego exaltado no es tu aplauso no es que digan que eres bueno que lo lograste que eres diferente a los demás sino que lo que tú quieres es que el cielo se manifieste en la tierra a través de ti porque si Jesucristo dijo el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado digan conmigo el reino se ha acercado donde y en quien se acercó en la persona de Jesús él lo personificó pero él se fue y sin embargo nos pidió y nos enseñó a orar que su reino venga dijo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y luego venganos tu reino y porque nos enseñó a orar de esa manera si él se iba y él es el reino porque ahora las escrituras dicen que él se manifiesta en la tierra a través de otro cuerpo mientras en el cuerpo físico está a la derecha del padre intercediendo por nosotros tiene un cuerpo espiritual en la tierra compuesto de hombres y mujeres de toda raza color lengua y nación que con su presencia portándola en nuestras vidas hacemos que el cuerpo de Cristo siga en acción sobre la tierra por eso es muy importante que nos vaciemos de nosotros y nos llenemos de él para que la influencia de su reino haga que los saqueos sean transformados y el tercer poder que Jesús usa es el poder de la afirmación alguien diga conmigo afirmación el primer poder el del acercamiento el segundo el de la influencia y el tercero el de la afirmación digan otra vez afirmación versículo 9 en el anterior saqueo dice voy a devolver todos los pobres y Jesús concluye su afirmación de saqueo diciendo él estas palabras hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham o en otras palabras él también es hijo de la fe que está haciendo Jesús está afirmando lo que este hombre acaba de hacer no se queda en silencio no se llena de duda porque cuando nosotros vemos un saqueo que se levanta y dice yo estoy dispuesto a dar todo lo que robé yo estoy dispuesto a cambiar el señor tocó mi vida nosotros nos cruzamos de brazos y le decimos cuando el señor me lo muestre de aquí a 10 años voy a decir amén y tal vez lo que mata a mucha gente y no llegan a donde Dios quería llevarlos es la actitud de la iglesia porque inmediatamente son arropados por un ambiente de duda que el diablo usa para decirle no creen en ti y si no creen en ti es porque deben tener la razón porque ellos son espirituales así que tú eres igual de malo desiste ahora te vas a quedar sin dinero y sin gente te vas a quedar sin dinero y sin reputación ahora vas a ser más pobre y más rechazado mejor más rico y rechazado y los saqueos vuelven a su vida anterior primero porque no han tenido un encuentro verdadero con Jesús y segundo porque el ambiente donde Dios los pone para que crezcan y se desarrollen en lugar de catapultarlos a una estatura espiritual mayor lo que hace es aplastarlos y ponerlos allí en la sombra y déjame ver si verdaderamente tú eres de verdad para luego aplaudir la obra de Dios en tu vida Jesús escucha la declaración de este hombre y lo afirma digan conmigo afirmación la afirmación tiene el poder de cambiar la vida de una persona Dios quiere usar tu boca para afirmar lo que él está haciendo en la vida de otra persona Dios quiere usarte para que saqueo escuche que realmente tú estás creyendo no en saqueo sino en el Dios que quiere transformar a saqueo porque escucha nuestro problema para afirmar a las personas es pensar que cuando los afirmamos estamos hablando bien de ellos esa no es la afirmación verdadera miren lo que dice el Jesús he aquí dice Jesús la salvación ha venido a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham no se dan cuenta donde está el énfasis a quien está exaltando que es lo que está afirmando no está enfatizando a saqueo no está exaltando a saqueo no, no está afirmando a saqueo él está poniendo el foco de atención en el Dios que vino a transformar a saqueo la salvación es de Dios y la fe es de Dios por lo tanto saqueo vengo a decirte que estás bien porque le acabas de dar la mano a la persona indicada el que cambia el que transforma el que liberta el que hace nueva todas las cosas a él vengo a exaltar cuando tú afirmes tú no adulas tú exaltas al cielo ¿de qué está bastiado saqueo? está bastiado del rechazo de un grupo y de la adulación de otro grupo pero ahora aquí está el cielo no adulando sino afirmando la obra de Dios en él eso es lo que necesitan las personas lo que necesitan es que afirmemos la obra de Dios sobre sus vidas y que le digamos es verdad Dios puede hacerlo Dios te puede levantar tu matrimonio va a ser restaurado tú puedes ser liberado del vicio de la drogadicción ya este vicio que te estaba contaminando pornografía o lo que fuera ya no tiene poder sobre tu vida no porque tú seas fuerte no porque tú seas diferente sino porque el fuerte es el cielo el poderoso es Dios el capaz es el Señor vamos tú puedes con él todo es posible ¿será que nos levantamos como una iglesia que le dice esa verdad a la gente? claro porque ahí hay dos tendencias y yo quiero hablar de las tendencias de la iglesia mientras predico no porque quiero convertirme en un criticón de la iglesia sino más bien quiero decirlo que la iglesia está perdiendo de vista y estamos convirtiendo en tendencias que son totalmente equivocadas porque yo estoy viendo en esta generación de un lado una iglesia permisiva que cree que amar es decir que todo está bien saqueo Dios te ama y como te ama sigue robando sigue haciendo lo que estabas haciendo porque él te entiende él sabe que gente como tú para vivir y sentirse bien tiene que robar y Dios te quiere feliz ese es el mensaje popular de hoy Dios te quiere feliz y si te hace infeliz no tener dinero roba hijo roba aleluya yo te voy a apoyar para que no te agarres la policía si te hace feliz tener relaciones con diferentes personas cada día Dios te entiende Dios sabe que hay gente débil pero él te ama él me envió para decirte que él te ama ese es el mensaje de la iglesia pero del otro lado está la otra iglesia que dice saqueo personas como tú merecen el infierno personas como tú van a arder en el infierno personas como tú desagradan el corazón de Dios por personas como tú es que existimos personas como yo para recordarte a ti lo que Dios tiene preparado para ti querrá eso Dios de la iglesia no Dios quiere una iglesia que no le diga a la gente que lo malo es bueno sino que realmente confronte con la verdad lo que está bien y lo que está mal de tal manera que cuando no sientan juicio pero si verdad se enamoren de la verdad que sean capaces de abandonar la mentira para buscar la verdad aunque en el camino sufran pérdida saqueo se enamoró tanto de la verdad que soltó el dinero devolvió lo que había robado le dio a los pobres dijo no me hace falta el dinero esto es parte de la mentira esto es parte de la misma mediocridad esto es parte de la misma basura me muevo a la verdad perderé lo material pero gano lo eterno y eso solamente sucede cuando la iglesia permisiva muere y eso solamente sucede cuando la iglesia que juzga critica y condena muere y se levanta la iglesia de la gracia que proclama la verdad en el amor de Cristo claro que vamos a seguir predicando la misma verdad pero estamos en la tierra no para mandar la gente al infierno sino para despoblarlo estamos en la tierra porque Jesús dice mi palabra que es la Biblia y tu palabra que es la Biblia dice no es que yo me olvidé de mi promesa dice el Señor a través de Pedro en su carta sino que tengo paciencia porque no quiero que nadie perezca sino que todos todos procedan al arrepentimiento y si Dios está alargando el tiempo porque no quiere que nadie se vaya al infierno quienes somos nosotros para mandarlos estos de aquí dicen pide predicando pastor para que se enteren aquello es que los dos los están mandando unos con anestesia y los otros en anestesia si porque el peor error que hay es decirle a una persona que estás bien Dios está contigo el Señor te ama y llevarlo hasta las mismas puertas del infierno y dejarlo caer le hace tanto daño este al ser humano como aquel hace falta una iglesia revestida de Cristo sin intereses humanos sin el egoísmo de ganar ventajas capaces de ir a buscar los saqueos de la vida para acercarnos a ellos para influenciarlos y así ser transformados y para afirmarlos en la verdad y así no dejarlos caer te apuntas para ser ese instrumento en las manos de Dios porque el cuerpo insisto que Dios está usando hoy somos tú y yo la iglesia alguien diga amén ahora en esta historia como en todas las historias de transformación convergen en dos realidades la divina y la humana la divina portada por Jesús con todo este poder que ha manifestado de acercarse de influenciar de afirmar para provocar transformación y del otro lado la historia y la realidad humana donde el hombre viene y dice yo tengo una responsabilidad porque si Jesús hubiera hecho todo lo que hizo pero saqueo hubiera quedado en una actitud de yo no lo merezco o eso no es para mí o yo no lo necesito cualquiera de esas actitudes hubiera dejado a este hombre a las puertas de la transformación y de la vida eterna pero sin ser portador de ella pero él toma una decisión y esto es lo segundo que quiero resaltar en esta mañana y que ustedes lo lleven con ustedes saqueo toma una decisión que es transformadora alguien diga conmigo una decisión transformadora porque es el corazón de Dios está el transformarte pero si tú no te dejas transformarte y no tomas la decisión de ser transformado nada va a ocurrir dice el versículo 8 vuelvo a él lo leí anteriormente saqueo se puso de pie y dijo al señor señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado ¿por qué leo esto? porque a diferencia de lo que muchas veces entendemos que el arrepentimiento es llorar en una esquina y sentir y decir yo estoy mal yo no merezco que Dios me perdone y a lo mejor eso es parte del proceso y a lo mejor estuviste ahí y yo también entendiendo que nuestro error ante Dios y ante la gente era tan negro que a lo mejor lloramos y no quiero criticar el llanto pero quiero decirte no se puede quedar en el llanto porque la transformación no viene por llanto ni por dolor ni por autocrítica ni por juicio personal la transformación viene por arrepentimiento y el arrepentimiento no es solo llanto el arrepentimiento es que si yo voy por este camino y me doy cuenta que voy hacia Miami Beach pero estoy yendo hacia Homestead yo tengo que entender que lo sabio y lo correcto es hacer un U-turn en la vida y decir que debo tomar la carretera que me llevo a Miami Beach a lo mejor voy llorando porque perdí media hora pero mientras lloro y me lamento por mi equivocación y mi falta de juicio tomo el camino correcto y por eso Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida porque la transformación viene cuando alguien se mete en la senda correcta porque la decisión de saqueo de decir devolveré todo lo que le robé si alguno es defraudado se lo devuelvo por cuadruplicado porque es una decisión transformadora permíteme señalar de tres cosas en primer lugar en lugar de sentirse justificado por la presencia de Jesús se sintió retado por su presencia porque muchos de nosotros cuando nos pasan cosas buenas y cuando Dios nos reafirma su amor decimos ya lo ven ustedes que me criticaba Dios me ama su hijo está en mi casa y no en la de ustedes saqueo podía haber tomado esa actitud parece que yo estoy bien porque si Dios en la carne viene a mi casa hello Dios se relaciona con los buenos Dios se relaciona con los que están bien con los que le agrada parece que ser que yo le satisfago y haberse quedado incómodo porque se sentía aceptado por la persona de Jesús pero en lugar de sentirse aceptado se sintió retado hace falta personas que digan este hombre me reta lo que él tiene yo no lo tengo lo que él vive yo no lo vivo lo que él vino a darme yo lo necesito en segundo lugar no uso el criterio que la mayoría tenía sobre sí o sobre su persona para justificar donde él estaba la mayoría de la gente decimos yo soy así porque no me dan otra alternativa la mayoría de las veces justificamos que hoy estamos donde estamos porque decimos ay sí está bien Jesús yo sé que tú quieres que mi vida sea diferente pero si tú conocieras a mis padres si tú supieras lo que yo he vivido si tú supieras donde yo crecí si tú supieras lo que yo tuve que hacer para vivir mucha justificación para seguir haciendo lo que ahora estamos haciendo pero saqueo en lugar de mirar a las personas que le echaron escombro y tierra para destruirlo se sacude de todo eso y dice no, no, no yo no voy a usar la excusa barata para quedarme donde estoy sino que por el contrario voy a deshacerme de esos criterios esta es la generación del trauma esta es la generación que se siente mal en como lo miras en como le hablas esta es la generación que dice no me dejan lograr nada porque no creen en mí es hora que le demuestres al mundo sobre todo los jóvenes que están aquí que si ellos no te creen y si ellos piensan que tu no puedes tu tienes que creer que Dios cree que tu puedes porque el argumento no es que el mundo no me apoya que mis padres no me apoyan que tuve un pasado oscuro el argumento es que Cristo lo sabe y vino para darte una vida diferente si eso no ocurre no dejaras el alcohol completamente no dejaras el cigarro no dejaras es que tengo una personalidad ansiosa que la heredé de mi mamá mi mamá de mi abuela mi abuela de mi bisabuela es más cuando venían con Cristóbal Colón mis antepasados ya eran ansiosos y Cristo no vino para cortar eso Cristo no vino y dijo a través del profeta ya llegó la hora en la que los hijos no sufrirán las consecuencias de lo que hicieron los padres los padres comieron las uvas agrias y los hijos se llenaron de la infección de los dientes pero llegó el tiempo en que eso no sucederá más sino que ahora cada uno será responsable de sí mismo y cada uno morirá por sus actos y por sus decisiones y le daré un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra y le está hablando una generación que es la nuestra que comenzó con la venida de Jesús donde nos dice no te justifiquen más en el divorcio de tus padres en el abandono en la carencia material en las vivencias que tuviste porque nada de eso aleja la gracia de ti sino que por el contrario se acerca más porque el cielo sabe que cuando alguien se sacude de las excusas baratas y decide ser quien Dios quiere que sea es un arma de transformación saqueo decide tomar una decisión transformadora porque decidió asumir su responsabilidad Jesús aquí el ladrón soy yo aquí el que robó soy yo aquí el que tiene que tomar la decisión de devolverlo soy yo cuando nosotros asumimos responsabilidades personales le estamos dando el derecho a Dios a que nos transforme los mayores cambios en la vida de las personas están dados en el corazón de alguien que asumió la responsabilidad la famosa historia de Nicky Cruz en Nueva York el joven marcado que los padres lo amarraban en un gallinero lleno de gallos de pelea para que picaran al niño que molestaba a los papás que eran brujos en Puerto Rico que hacían hechicería y él vino a Nueva York con 17 años cargando una legión de demonios encima y el trauma de una niñez donde lo metían en un gallinero lleno de gallos de pelea con unas espuelas afiladas y lo picaban y lo cortaban como un castigo por sus errores de la niñez este era un ser sin amor un ser lleno de odio que mató que robó que hizo daño y cuando el predicador viene y le dice Dios te ama él desafía el amor de Dios pero finalmente se rindió a él ¿saben por qué se rindió a él? porque entendió en aquel teatro viejo y sucio de aquel lugar en el Bronx de Nueva York que él tenía que asumir su responsabilidad ya no era culpa de sus padres ya no era culpa de nadie más de la policía de Nueva York de la mala vida de los barrios pobres de la falta de dinero sino que él tenía que hacerse responsable por su vida y arrepentirse y lo hizo y la historia de ese hombre es un antes y un después de un delincuente asesino abandonado traumado endemoniado convertirse en un predicador llamando a la gente al arrepentimiento y ofrecer vida y esperanza en el Cristo que toma lo desechable lo roto y lo manchado y lo convierte en vasija de honra para la gloria de su nombre Centroamérica cuando no sabía qué hacer con las pandillas en Honduras en El Salvador a quien creen que llamaron para que fuera a las prisiones para hablarle a los jóvenes que están allí hundidos en ese mundo a Nicky Cruz porque entendieron que ahí había un hombre transformado porque esas son las vasijas desechadas que se convierten en depósitos de la gloria de Dios cuando dejan de juzgar al mundo y aceptar y asumir su responsabilidad de ser transformados por el cielo por eso permítame concluir diciéndote alguien solo se convierte en una persona idónea para Dios cuando número uno no deja pasar por alto la oportunidad si Jesús viene a tu encuentro acércalo a ti lo más que puedas y déjate transformar por él alguien se convierte en una persona idónea para Dios cuando toma la decisión de ser y de hacer lo que es agradable para Dios y tú lo puedes hacer y alguien se convierte en una persona idónea para Dios cuando todo absolutamente todo reposa en la fe que puso en la persona de Jesucristo eso es lo que te hace ser una vasigidonia para Dios Pablo lo entendió muy bien y le escribió a la iglesia de los corintios y les dijo estas palabras al principio se escuchan muy duras muy difíciles pero cargadas de verdad y al final él declara la verdad que hemos estado predicando Pablo dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios al reino de Dios solamente entran los justos déjenme ver las manos de los justos a ver los justos levanten sus manos yo esperaba que con el mensaje de gracia que yo había predicado todos los que han creído en Cristo y han sido justificados por la gracia me levantaran las manos y me dirán amén pastor a ver donde están las manos de los que se creen justos no por la justicia que ustedes provocan sino la que el cielo manifiestan ustedes ah pero te lo tengo que explicar para que tú lo entiendas cuando hablen de un justo y lo crees tú tienes que levantar la mano y que te critiquen los demás porque tú sabes que tu justicia está basada en tu Cristo redentor aleluya ah yo los quería atrapar no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no herréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones de los abaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios a ver todos esos levanten las manos no pero ahora viene lo poderoso él dice y esto erais algunos los voy a decir otra vez más y esto eran algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios él él sólo él lo hace posible la iglesia es la suma de gente rota manchada pecadora que no merecía la justicia que no merecía la gracia pero que vino Cristo para decirnos es a ti el que te estaba buscando ven a mi casa ven a la familia de Dios ven a ser mi hermano pequeño te necesitamos en casa la iglesia es la suma de gente sin destino o por lo menos con uno diferente la condenación para ahora mirar al cielo y decir esa es mi casa en la tierra soy un extranjero en la tierra estoy de pasada mi casa es el cielo mi suelo será el oro del cielo mi mansión me está esperando no porque yo sea buena o bueno sino porque el Cristo de la gloria bajó a mi condición para levantarme a la suya así que mis hermanos ser un Simeón un Zacarías un Bernabé si es posible en ellos vemos el producto terminado en saqueo vemos el producto iniciado y en los dos vemos nuestra historia lo que Dios vino a decirte hoy a través de mi vida es que cada vez que mires a tus errores personales y digas Dios no me puede usar que el Espíritu Santo te recuerde esta palabra claro que si déjame limpiarte déjame santificarte en el nombre de mi hijo Jesús y por el poder de mi Espíritu Santo y el que en su insuficiencia se rinda a ese Cristo perdonador será una vasija preciosa para la gloria de Dios y lo segundo que hoy Dios quiere recordarnos es que si Él lo hizo contigo lo puede hacer con los demás que no salgamos a la calle diciendo ese está perdido el pobre ese matrimonio ay los pobres ya no voy ni a orar por ellos no tienen solución ese muchacho no mejor lo dejamos por incorregible lo que vamos a tenerles es lástima Dios no nos llamó a tener lástima Dios nos llamó a tener compasión cuando la lástima ve al necesitado dice pobrecito cuando la compasión ve al necesitado se mete la mano en el bolsillo y le da de comer cuando la lástima ve el matrimonio que se está perdiendo dice los pobres déjame animarlos déjame decirles van a ser felices cuando se divorcien la compasión y la gracia de Dios dice me voy a meter en medio de esta gente voy a ser un intercesor en el cielo y les voy a estar diciendo todo el tiempo que su matrimonio puede ser cambiado transformado puede ser diferente que Dios lo puede hacer que en ellos hay una semilla que puede ser depositada de gracia de misericordia de restauración y así tú empiezas a ser totalmente diferente a lo que el mundo hace el mundo mueve la lástima el cielo mueve la compasión pero solamente se mueve la compasión de Dios en una iglesia que entendió que eso éramos y ahora somos todo lo contrario por la gracia de Dios y ahora lo que portamos de la gracia de Dios se tiene que derramar sobre otra persona porque una vasija que no comparte lo que tiene es una vasija que estanca lo que se le ha dado y lo que se estanca en ti se pudre pero si lo que tienes en ti se vierte tienes la oportunidad para que se te eche más para dar más y nunca se pudrirá ¿dónde están esas vasijas de honra en las manos de Dios? ¿será que se ponen de pie en esta mañana en esta tarde ya y le dicen eme aquí Señor santifícame lávame límpiame quita de mí borra de mi cabeza cualquier criterio que me haga pensar que soy mejor que los demás yo quiero liberarte en este día de justicia propia el Señor lo ha tenido que hacer conmigo un montón de veces claro porque cuando uno no ha robado cuando uno no ha matado cuando uno no ha hecho todo lo que han hecho otras personas uno tiende a pensar de que yo soy un poquito mejor que los demás y el Señor tiene que liberarte de eso porque hay demasiada gente buena yendo directamente al infierno y hay demasiada gente mala que por ser mala se convenció de su maldad y van para el cielo lo que hace falta son corazones entendidos y una pizca de orgullo te descalifica una pizca de vanagloria te descalifica un error por mínimo que sea te aleja de Dios pero un corazón contrito humillado arrepentido que viene y le dice Señor yo sé que debo pedirte perdón yo sé que necesito tu transformación es un saqueo en las manos del Señor que puede convertirse en una vasija de honra cierra tus ojos un momento habla con tu Padre celestial agradecele agradecele por Jesús yo estoy muy agradecido por Cristo estoy muy agradecido porque Él me representa ante mi Padre cuando yo ando medio torcido yo voy delante de mi Padre y le digo Padre yo sé que tú me recibes me recibes en el nombre del que me trajo el que me trajo la primera vez fue tu Hijo Jesucristo y Él me hizo ser tu Hijo gracias Señor y Él me hizo